Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a ver qué es la prematuridad, es decir, estos bebés prematuros que nacen antes de tiempo, qué es lo que los lleva a nacer y qué riesgos tienen en su salud, por lo que debemos de cuidarlos mucho. Vamos a ver cosas desde la neumonía, que ya hemos mencionado en videos anteriores, les dejo el enlace en la parte de arriba para que lo chequen, hasta algunas otras patologías que pueden tener como hipoglucemia y cómo prevenirlas. Entonces, empecemos. Bien, entonces vamos a analizar qué es la prematuridad. La prematuridad o el ser un bebé prematuro es, por supuesto, un nacimiento que sucede antes de las 37 semanas de gestación. Ya sabemos que un embarazo normal dura alrededor de 40 semanas, puede ser un poquito menos. Entonces, cualquier bebé que nace antes de las 37, no tuvo todo el tiempo que necesitaba para que maduraran sus órganos. Por supuesto, mientras nos vamos más atrás, a menos semanas de gestación, más peligrosa es la prematuridad, hasta que hay un límite, por supuesto, en el que no es compatible con la vida. Por ejemplo, lo veremos un poquito más adelante, pero los bebés que nacen antes de las 24 semanas de vida, realmente batallan mucho para poder sobrevivir. Ahora, usualmente estas pocas semanas de gestación se acompañan también de un bajo peso al nacer, menos de 2.5 kilos o 2.500 gramos. Por supuesto, este bajo peso también va a llevar a muchas consecuencias importantes en la salud que vamos a tener que considerar cuando estamos tratando, o tenemos, a un pequeñito prematuro. Finalmente, es importante decir que la prematuridad es la principal causa de muerte y hospitalización neonatal, es decir, en los primeros 28 días de vida, y va a ser la segunda causa de muerte en menores de 5 años, solamente por debajo de la neumonía, que ya revisamos en un video anterior, y ya les dejé el enlace en la parte de arriba para que revisaran también. Después de la neumonía, la prematuridad va a ser la principal causa de muerte en bebés menores o niños menores de 5 años. Ahora, ¿qué tan importante es? 15 millones de niños van a nacer prematuros cada año, de los cuales un millón van a morir por esta causa directamente, y todas las complicaciones que esto conlleva, vamos a ver un poquito más adelante. Lo peor de todo es que tres cuartas partes de estas muertes pudieron ser prevenidas con intervenciones médicas relativamente sencillas, desde algunas intervenciones antes de que nazca el bebé, como el uso de esteroides antes de este parto del bebé prematuro, hasta otras también relativamente sencillas, como el uso de surfactante o de ventilación asistida a través de dispositivos como el CEPAP. Es relativamente sencillo salvar a estos bebés, mientras podamos identificar a estos pacientes o a las mujeres embarazadas que están en riesgo, les demos un adecuado manejo y un manejo rápido, y sepamos qué es lo que tenemos que hacer con estos bebés prematuros. Aquí tenemos la escala. Nosotros podemos ir desde los muy prematuros, más o menos antes de las 22 semanas los bebés no sobreviven, es el límite de viabilidad, aunque la ciencia afortunadamente cada vez lo empuja más para atrás, más bebés logramos que nazcan, hasta el bebé, por supuesto, que llega a las 40 semanas, muy tranquilo, muy sano, y que probablemente le irá bien los primeros días o años de su vida. De ahí tenemos diferentes escalas. Tenemos el prematuro tardío, que es de 35 a 36 semanas. Recuerden que 37 es el número para decir que nosotros, antes de esto, es prematuro. Entonces, de 35 a 36 semanas es un bebé que sigue siendo prematuro, pero que va a tener muchas menos complicaciones. Luego el prematuro moderado, de 32 a 34 semanas. El neonato muy prematuro, de 29 a 31, y abajo de 29, es decir, 28 para abajo, va a ser prematuro extremo. De nuevo, mientras más nos vamos a la izquierda, más vamos a tener bebitos que están en riesgo de tener complicaciones severas y fallecer. Todo lo que vamos a mencionar más adelante va a ser más frecuente en los bebés, mientras más prematuros sean. Esto es justamente porque no han logrado llegar al punto de maduración adecuado. Ahora, estos bebés prematuros van a tener, mientras más prematuros, más bajo peso, un riesgo mayor de tener bajo peso. Infecciones varias, desde algunas muy severas, meningitis, bronquiolitis, alguna otra, van a poder tener falla respiratoria, porque su cerebro no está suficientemente desarrollado y simplemente dejan de respirar en un proceso que se conoce como apnea. Además de que pueden tener mucha dificultad respiratoria, porque el pulmón no ha madurado y entonces les cuesta mucho trabajo meter aire. Y finalmente, malformaciones, de las cuales la más frecuente, por supuesto, son las malformaciones cardíacas, una específica que se llama persistencia al conducto arterioso. Ahora, ¿a quién le da? Por supuesto, a mamás que nacen de un embarazo que estaba en riesgo. Mamás que tuvieron trabajo de parto pretérmino, esto, por supuesto, asociado a infecciones, principalmente vías urinarias, pero también se puede asociar, por ejemplo, a infecciones dentales, periodontitis o alguna otra infección van a tener que la infección directamente, aunque no cause síntomas en la MOA, lleva a que tengan un parto pretérmino. Esto también ya lo vimos en la clase Fisiología del embarazo y trabajo de parto. Les dejo aquí arriba el enlace para que chequen ese video y vean a quién le da este trabajo de parto pretérmino. También las mamás que tienen ruptura prematura de membranas, es decir, tienen 30 semanas, pero por una infección, una coriomioitis, una infección en su vagina o de vías urinarias, van a tener que se rompen las membranas antes de tiempo y, por supuesto, eso abre el espacio para que las bacterias entren e infecten el líquido amniótico, en un proceso que se conoce como coriomioitis. Todo esto lleva a que el bebé nazca prematuro. Restricción al crecimiento intrauterino, ya sea porque la placenta está viejita o porque hay preeclampsia o porque hay alguna otra causa que evita el crecimiento del bebé o incluso tumoraciones dentro del útero. La diabetes materna, por eso es tan importante monitorizarla, porque cuando la tenemos nos puede llevar a tener parto pretérmino. Embarazos múltiples, cuando son gemelos o triates, también es más probable que nazcan los bebés prematuros. Y los embarazos que están en edades extremas. Antes de los 15 años y después de los 40, el riesgo de tener un bebé prematuro es muy, muy alto. Por supuesto, tampoco sirve que sea la edad ideal después de los 15, sino ya después de los 20 incluso. Pero bueno, estas son las edades de riesgo para tener estas complicaciones. Ahora, en estas pacientes que ya mencionamos que tienen factores de riesgo, como embarazos que están muy chiquitos o muy grandes, o que tienen embarazos múltiples o alguna infección que no se detectaron bien por el seguimiento de ginecología que se tiene que hacer, ¿qué es lo que va a suceder? De todo el periodo que tiene que durar un embarazo normal, pues van a cortarlo antes del momento. Entonces, por supuesto, aquí podríamos dividirlo en semanas. Las semanas es la manera en la que más se divide el embarazo, hablando por lo menos del área médica. Y un embarazo normal es de 40 semanas. Para los que no son médicos o de personal de salud, sabemos que un embarazo dura en meses 9 meses. Entonces son 40 semanas lo ideal, 9 meses hablando en idioma no médico, digamos. Y en estas 40 semanas tiene que pasar que el bebé pasa de ser un grupo de células, que serían las primeras semanas, a ser un bebé completamente desarrollado al final del embarazo. Y entonces tenemos que en este punto se va a dar, por ejemplo, la fertilización. Entonces, aquí es donde se unen el espermatozoide y el óvulo. Por supuesto, esta sería la última menstruación. Y de ahí empieza el periodo de embriogénesis. Es el primer trimestre del embarazo. En este momento es donde nosotros vamos a tener que los órganos van a aparecer por primera vez. Tenemos que se forma el corazón, se forma el sistema nervioso, los pulmones, el sistema inmune. Prácticamente todos van a formarse en este periodo de embriogénesis, que es el primer trimestre del embarazo. De ahí vamos a seguir, por supuesto, con esta embriogénesis, hasta que ya que están desarrollados la mayoría de los órganos, vamos a tener la maduración o el desarrollo fetal. A partir de ese momento somos fetos. Y eso significa que los órganos, en general, ya están desarrollados. Ya tenemos un corazón, ya tenemos unos pulmones. Pero tienen que alcanzar un grado de madurez adecuado para el momento del nacimiento. Y esto va a ser principalmente en el segundo trimestre del embarazo. De aquí, como pueden notar, más o menos en la semana 24 de gestación, hay un porcentaje de que si el bebé sobrevive, el 50% o menos va a lograr realmente sobrevivir. Es decir, va a lograr vivir más de un par de horas o un par de días. Este, por supuesto, para abajo, tenemos el límite de la viabilidad, más o menos en las 22 semanas. A lo que esté antes, es prácticamente imposible que sobreviva. Aunque, como ya mencionamos, la ciencia sigue empujando esta barrera. Y mientras más progresemos, más probable es que sobreviva, pero también con varias complicaciones que mencionaremos más adelante. Finalmente, en el tercer trimestre, es donde el bebé ya tendría que acabar de desarrollar todos sus órganos. Para que en la semana 40, ya vaya a nacer. Quedamos también que el de la semana 37 para atrás, vamos a tener al bebé prematuro. Entre la semana 38 y la semana 40, a veces dan un poquito más de tolerancia y nos vamos hasta la semana 42. Es el embarazo a término. Y después de las 42 semanas, tenemos los bebés que están post-término. Que esto tampoco es bueno, pero bien. Entonces, tenemos que, en este periodo, vamos a tener al bebé pretérmino, el bebé que es prematuro. Y vamos a tener que, mientras más nos vayamos hacia las semanas más pequeñas, o menos semanas para desarrollo, vamos a tener un problema más grande. Y entonces, nos estamos desarrollando la panza de mamá. Estamos madurando nuestros órganos. Mamá nos mantiene con todo lo que necesitemos. Y en las últimas semanas de gestación, las últimas semanas del embarazo, la mamá le va a pasar ahora al bebé una gran cantidad de, uno, anticuerpos, para protegerlo de infecciones una vez que nazca el bebé. Y dos, una gran cantidad de energía, glucosa, etcétera, para asegurarse de que el bebé tenga reservas de grasita, energía, etcétera, para cuando ya esté afuera de la panza de mamá y pueda subir de manera adecuada. En esas últimas semanas, son importantes ya no tanto por la maduración, sino que simplemente van a llenar al bebé de todas las reservas necesarias. Y entonces, ¿cuáles son los principales órganos que van a estar afectados cuando el bebé nace antes de tiempo? Probablemente uno de los órganos más importantes van a ser los pulmones. Dentro de la maduración que ya quedamos del bebé, más o menos en la semana 3 o 4, empiezan a formarse los primeros primordios de lo que se va a convertir más adelante en el aparato respiratorio. De ahí es hasta la semana 16 que los bronquios crecen y se ramifican. En la semana 24 ya tenemos las vías aéreas totalmente desarrolladas. Sin embargo, no vamos a tener una sustancia extremadamente importante, que es el surfactante. Este surfactante es una cosa que permite que el pulmón se expanda. Cuando no lo tenemos, es decir, cuando nacemos muy cerquita de esta semana 24 o 25, como mi pulmón no tiene surfactante, aunque ya tengo todo el árbol respiratorio, no puedo llenarlo de aire porque está pegado muy, muy fuerte. Y esto, por supuesto, a través de la tensión superficial del agua, que hace que el agua esté pegada en el pulmón como un tapón, y el surfactante, para lo que sirve y para lo que se produce, es hacer que esa agua se despegue y yo pueda abrir el pulmón normalmente. Como pueden notar, el surfactante empieza a producirse en la semana 25 hasta la 36. Entonces, todas estas semanas, si el bebé nace, va a ser capaz de respirar, pero con mucho trabajo por falta de surfactante. En la semana 35 es donde se alcanza la mayor producción de surfactante. Ya estamos prácticamente seguros de que cuando el bebé nazca, va a poder respirar de manera adecuada y de ahí vamos a tener que en la semana 37 a la 40, ya el 80% de los alveolos están funcionales y pueden abrirse debido a esta presencia de surfactante. Cuando no tenemos este surfactante o los pulmones completamente desarrollados, tenemos algo que se llama síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, que ya vimos en un video anterior. Les dejo el enlace en la parte de arriba. Y de nuevo, mientras más frecuente o más prematuro sea el bebé, más frecuente va a ser este síndrome de dificultad respiratoria, siendo 5% de los bebés los que lo presentan cuando nacen a término y casi el 60% de los que nacen prematuros extremos. El segundo sistema que se va a afectar muchísimo debido a la prematuridad va a ser el sistema inmunológico. Ya hemos visto también muchos videos acerca del sistema inmune. Les dejo aquí el enlace de un par para que los puedan checar. Básicamente se encarga de protegernos de infecciones a través de la producción de anticuerpos y de algunas otras células del sistema inmune, tanto innato como adaptativo. Y lo que vamos a tener estos bebés prematuros es que todos los sistemas que se encargan de protegernos de infecciones no están funcionando. Entonces, uno, nuestra mamá no nos pudo pasar sus anticuerpos o inmunoglobulinas a través de la placenta, entonces no estamos bien protegidos de infecciones. No vamos a tener el funcionamiento adecuado de otros sistemas como las proteínas del complemento, la quimiotaxis de células del sistema inmune. No vamos a tener células inmunes innatas como macrófagos o células dendríticas que se coman a las bacterias y a los virus, por lo tanto dejándonos muy vulnerables a infecciones. Y vamos a tener una menor producción de todas estas proteínas que dirigen al sistema inmunológico. Esencialmente lo que tenemos entonces es que un bebé cuando nace prematuro está inmunosuprimido. Es como si tuviera VIH, como si estuviera usando medicamentos que matan el sistema inmune, porque su sistema inmune no puede funcionar de manera normal y por lo tanto va a ser muy susceptible a todo tipo de infecciones. Infecciones que serían muy leves en otros bebés, en estos pequeñitos prematuros, van a ser devastadoras, catastróficas. ¿Qué otra cosa puede suceder? Cuando estamos dentro de la panza de mamá, por supuesto, no necesitamos que se separe sangre oxigenada y no oxigenada, porque toda la sangre es igual. Toda la sangre me la pasa mi mamá y toda la sangre está poco oxigenada. Además, como los pulmones se encargan de oxigenar esa sangre, pues yo no necesito que la sangre vaya al pulmón, porque de nuevo no va a servir para nada. Entonces, los bebés que están en la panza de mamá van a tener un conducto que sea el conducto arterioso, que va a comunicar ambas cavidades del corazón. Cuando nace el bebé y toma el primer respiro, ahora sí tenemos que separar sangre desoxigenada para mandarla al pulmón y que ya que pasó por el pulmón, regrese al corazón oxigenada y llegue al cuerpo. El cuerpo consume el oxígeno y de ahí regresa otra vez desoxigenada a esta parte del corazón. Es muy importante que se mantenga separado. Los bebés prematuros, sin embargo, no van a tener este conducto arterioso funcionando de manera óptima. Hay algunas ocasiones en las que se mantiene abierto y eso hace que la sangre, cuando llega oxigenada del pulmón, pueda regresar a las cavidades derechas, combinarse con sangre que está poco oxigenada y hacer que los bebés se pongan azules, se pongan cianóticos. A esto lo conocemos como persistencia del conducto arterioso o persistencia del ducto arterioso. Y es una cardiopatía que está muy asociada con estos bebés prematuros. Entonces, esto es otra de las cosas que puede pasar. Su corazón no se adapta a la vida extrauterina y tenemos bebés que están azules, que no tienen bien oxigenada su sangre y que están batallando mucho con la respiración para poder oxigenar suficiente su sangre. Además de que el corazón está haciendo mucho trabajo. ¿Qué otro podemos encontrar? Ya quedamos que en las últimas semanas se proveía a este bebé con muchísimos nutrientes para los primeros días o semanas que iba a estar fuera de la panza de mamá. Entonces, va la mamá a darle en estas últimas semanas una gran cantidad de glucosa, de aminoácidos, de ácidos grasos, de todo lo que necesite el bebé para la vida extrauterina. Pero en los bebés que nacen prematuros no le damos tiempo a la mamá para pasarle todo eso al bebé y, por lo tanto, vamos a tener que frecuentemente los bebés que nacen prematuros van a tener una hipoglucemia. Es decir, el solo hecho de estar vivo y de estar fuera de mamá hace que la glucosa les baje demasiado, abajo de 45 miligramos por decilitro, y puede llevar, si no se atiende esta hipoglucemia de manera rápida, a tener muerte de neuronas, muerte de células del corazón, muerte de otros tejidos en general. Van a tener, por supuesto, estos niños que alimentarse lo antes posible y monitorizarse sus niveles de glucosa. Sin embargo, como veremos más adelante, tenemos el gran problema de que el bebé, cuando nace demasiado prematuro, antes de las 32 semanas de gestación, su cerebro no se ha desarrollado lo suficiente para succionar y tragar el alimento que le demos. Entonces, si lo pegamos con mamá para que lo amamante, no va a poder hacer ese esfuerzo o ese procedimiento de tragarse la leche de mamá y vamos a tener que administrárselo de otra manera. Esto, por supuesto, complica todavía más el cuadro, porque entonces tenemos un bebé que está en riesgo de tener una hipoglucemia que además no puede comer solito. Tenemos que ponerle glucosa directo al estómago o a través de la sangre. El hígado, por supuesto, también va a sufrir, entonces va a tener el metabolismo de la bilirrubina alterado. Esto hace que los bebés se pongan amarillos, tengan ictericia neonatal y, por supuesto, esta ictericia, cuando es leve, no nos preocupa demasiado, pero cuando tenemos demasiada elevada la bilirrubina, esta bilirrubina puede llegar al cerebro y causar toxicidad del cerebro y la muerte de un área que se llama los ganglios basales, en un síndrome que se conoce como kernicterus. Entonces, una bilirrubina muy elevada, de nuevo porque el hígado prematuro no logra mantener la bilirrubina en un nivel adecuado, puede llevar a que muera una parte importante del cerebro y que el bebé tenga muchos trastornos motores y de otro tipo o incluso fallecer. También a los trastornos de la glucosa, como la hipoglucemia que mencionábamos antes y que se pongan amarillos en la ictericia neonatal. Por supuesto, si quieren recordar qué es lo que hace el hígado o por qué el hígado del prematuro no está funcionando de manera adecuada, les recomiendo el video de fisiología del hígado, que también vimos previamente y explicamos todas las funciones del hígado, que de nuevo van a estar alteradas en este bebé prematuro. La siguiente célula o tejido que sufre bastante son los eritrocitos, que son por supuesto las células que le dan el bonito color rojo a nuestra sangre y se encargan de transportar oxígeno. En el bebé prematuro no estaban listas ya para salir al mundo extrauterino, todavía no han cambiado su tipo de hemoglobina, siguen siendo como dentro de la panza de mamá. Entonces, cuando sale antes de tiempo, tenemos que el oxígeno es demasiado tóxico para estas células, además de que tenían menores reservas de nutrientes, como hierro y proteínas, y esto lleva la mayor destrucción porque no están listos para la vida extrauterina y la menor reserva de sustancias para producir nuevos, pues por supuesto a que yo tenga muy poquitos en la sangre y a que ese bebé tenga anemia, aumentando por supuesto las complicaciones que pueda tener. Y si a esto, por ejemplo, agregamos el problema de los pulmones, que el pulmón no está funcionando bien o no se abre por falta de surfactante, a lo mejor no estoy oxigenando bien y tengo anemia, por supuesto vemos cómo se suman las complicaciones del bebé prematuro y van aumentando el riesgo de complicaciones a largo plazo o de que fallezca ese pequeñito. Finalmente, el cerebro también va a estar muy alterado, no va a estar lo suficiente maduro, entonces de manera frecuente los bebés prematuros pueden dejar de respirar espontáneamente porque los núcleos que se encargan de mantener la respiración no han funcionado o no se han desarrollado de manera adecuada. De hecho, para esto muchas veces los médicos tienen que estar monitorizando que no baje el oxígeno en la sangre del bebé porque desarrollen apnea o por problemas pulmonares, además tienen que agregar muchas veces cafeína inyectada directamente en la vena de los bebés para mantener este centro respiratorio funcionando lo más posible y si no funciona para nada, intubar al bebé y que una máquina respire por él. Van a tener, como ya habíamos dicho, dificultades para succionar y por lo tanto no pueden ser amamantados, lo que hace que tengamos que alimentarlos directamente a su estómago o meterles algunos nutrientes por la vena. Vamos a tener problemas con que ese bebé controle su temperatura, por lo que vamos a tener que nosotros mantenerlo o asegurarnos de que la temperatura es adecuada y problemas de sueño, el que no tiene un sueño regular, un sueño reparador, causando por supuesto también más complicaciones. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Por supuesto, ese bebé tiene que entrar a una unidad de cuidados intensivos neonatales con neonatólogos experimentados que puedan cuidar de ese bebé. Y estos neonatólogos altamente capacitados van a reconocer y monitorizar todas las funciones que tenga ese bebé, su glucosa, su respiración, qué tal está la bilirubina, qué tal están los glóbulos rojos, el hígado, etc. Y van a tener que compensar cada función de los órganos inmaduros del bebé, esencialmente ellos trabajando como los pulmones, el cerebro, el hígado, etc. Mientras más prematuro es el bebé, pues más complicado es esta labor. A veces ni siquiera tenemos la tecnología para compensar algunos de estos órganos. Pero por supuesto, vamos a tener que regularlo lo más posible dentro de las capacidades de esa función para que el neonatólogo y el equipo experto de enfermería puedan asegurarse de que el bebé salga adelante. Y una vez que sale adelante, es muy importante mantener el seguimiento, es decir, monitorizar qué complicaciones tuvo ese pequeñito y empezar a ayudarle a mejorar cada vez más. Entonces, ¿cuáles son las principales complicaciones clínicas que van a encontrar estos neonatólogos y estos enfermeros que tenemos cuidando a estos bebés prematuros? En el cerebro va a ser frecuente que presenten hemorragia, que lleva por supuesto más adelante a daño cerebral importante, desmielización y daño de retina. Este asociado principalmente a los bebés que consumen o que les tenemos que poner oxígeno. Cuando el bebé tuvo que tener oxígeno por mucho tiempo o a concentraciones elevadas, frecuentemente la retina se daña, que vamos a ver más adelante esta complicación. En el caso del pulmón, si el pulmón no tiene surfactante, pues va a tener síndrome de dificultad respiratoria, le va a tener que poner oxígeno y a veces incluso vamos a tener que intubarlo, lo que lleva por supuesto a que también el oxígeno, así como daña la retina, dañe también el pulmón. Y entonces tenemos un pulmón que es no tal cual como la fibrosis pulmonar, pero sí un pulmón que ya no está funcionando de manera adecuada. Entonces desarrolla una complicación que se llama broncodisplasia pulmonar, también conocida como enfermedad crónica pulmonar del recién nacido. Y finalmente pueden tener apnea, de nuevo porque no está bien maduro el centro respiratorio y el bebé deja de respirar. En el caso de todo el tracto gastrointestinal, estómago, intestino delgado e intestino grueso, vamos a tener que los bebés pueden tener mala absorción, si está muy prematuro, entonces el intestino no logra absorber nutrientes. Puede tener también infecciones de todo tipo, tanto en estómago como en intestino, la más severa de las cuales es la enterocolitis necrotizante, por supuesto, y puede tener también perforaciones. Literal, una parte de su intestino se rompe y vierte todo el contenido del abdomen, causando por supuesto también un proceso muy severo. En el caso del hígado, ya que vemos que está la ectericia y la hipoglucemia. En el caso del corazón, las malformaciones, siendo la más frecuente la persistencia del conducto arterioso, hemorragias cardíacas o también hemorragias en otros sitios e incluso sepsis. Y finalmente también anemia, frecuentemente la encontramos. Por supuesto, esto no es una lista de todas las complicaciones que tiene un bebé prematuro, pero son de las más frecuentes que podemos tener con estos pequeñitos. En el riñón, por ejemplo, también los prematuros con el paso del tiempo desarrollan otra enfermedad, que es la acidosis tubular renal. Ahora, ¿qué hay que hacer en la unidad de cuidados intensivos neonatales? Es decir, ya que el bebé fue recibido y vimos que es prematuro y necesita una atención altamente especializada, ¿qué podemos hacer nosotros como padres o nosotros como familiares? Pues primero que nada, hay que ir a la USIN, hay que ver dónde está el bebé y hay que conocer al personal médico y al personal de enfermería que van a estar cuidando a ese pequeñito. En ese momento nos explicarán exactamente qué podemos hacer y qué no podemos hacer, qué si tenemos que amamantar o si no tenemos que amamantar a ese bebé. Y lo que podemos hacer lo antes posible es una técnica conocida como madre o padre canguro. Esto significa que al bebé prematuro le hace mucho bien estar pegado piel con piel con la mamá o con el papá, aunque primordialmente con la mamá, y amamantarlo en cuanto sea posible. El contacto piel con piel, ya sea que se asocie con amamantar o sin amamantar, va a hacer que el bebé crezca más rápido, más fuerte y con mejores defensas. De nuevo, no significa que todos los bebés prematuros inmediatamente podamos tenerlos con la técnica canguro, pero en cuanto sea posible deberíamos hacerlo. Otros de los consejos que necesitamos para cuando el bebé está en la USIN, por supuesto siempre tenemos que ir con nuestro esquema de vacunación completo, porque si no estamos poniendo en riesgo a nuestro bebé prematuro y a todos los demás bebés que están en la USIN, siempre lavándonos las manos antes de tocar al bebé y después de que vamos a salir de la unidad. Y por supuesto también siempre informarnos muy bien qué complicaciones tiene nuestro pequeñito o pequeñita y entender qué es lo que está pasando y qué vamos a tener que hacer más adelante. Finalmente es muy importante recordar que desde que nace el bebé, la mamá tiene que, si puede amamantar, amamantar al bebé, pero si el bebé no pudiera ser amamantado por alguna causa, la mamá tiene que seguir extrayéndose la leche cada cuatro horas. Esto es muy importante porque va a asegurar que siga produciendo leche para cuando el bebé ya pueda beneficiarse de tomar este alimento. Si no lo hiciera la mamá, puede dejar de producir leche y entonces más adelante dejar desprotegido al bebé porque ya no puede consumir hasta leche que tiene exactamente los nutrientes necesarios para ese pequeño, además de poseer anticuerpos muy valiosos que le van a dar inmunidad contra ciertas infecciones. Ahora, una vez que sale nuestro bebé de la comunidad de cuidados intensivos neonatales, ¿qué tenemos que hacer? Primero, de nuevo, siempre que sea posible, alimentar con leche materna a ese pequeño. Es el mejor alimento que le podemos dar, no hay ningún sustituto que ni siquiera se parezca. Segundo, dependiendo de la edad del bebé, asistir a este cuando no pueda alimentarse solo. Es decir, cuando le cueste trabajo succionar o cuando le cueste trabajo tragar, asegurarnos de que tenemos jeringas con chupón o alimentación por sonda y que nosotros sabemos hacerlo en nuestra casa si es que fuera necesario. Es frecuente que el bebé prematuro salga del hospital, ya esté siendo capaz de comer, pero todavía se agote o todavía no le salga tan bien. Entonces, necesitamos nosotros asegurarnos de que está comiendo lo que necesita. Y, en algunas situaciones, utilizar fortificadores de leche materna. ¿Por qué? Porque la leche humana está diseñada para el bebé ya a término. El bebé prematuro puede requerir un poquito más, un poco más de hierro o un poco más de proteínas. Y, entonces, estos fortificadores de leche humana, por supuesto que siempre van a ser mandados por el neonatólogo, pueden ser utilizados para suplir estas necesidades extra que tiene nuestro bebé prematuro. Siempre tenemos que dormir al bebé boca arriba, nunca jamás boca abajo ni de lado, porque esto aumenta el riesgo de que el bebé tenga apnea y, entonces, deje de respirar. Y, por supuesto, en nuestra casa podemos no darnos cuenta porque no vamos a tener tanto cuidado como en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Además de que siempre tiene que dormir boca arriba, es bueno saber cuándo nuestro bebé va a necesitar oxígeno suplementario porque hubo daño a su pulmón o también tener oximetría de pulso. Este, como botoncito que le ponemos en el dedo o le ponemos en la manita a nuestro bebé para medir qué tan oxigenada está su sangre. Todas estas instrucciones, por supuesto, las necesitamos pedir antes de que el bebé salga de la USIN, antes de que nos lo llevemos a casa y tener ya todo listo. Si fuera necesario el oxígeno, tener listo el oxígeno. Si fuera necesario el oxímetro de pulso, también el oxímetro de pulso. Finalmente, va a haber niños que necesitamos aspirar secreciones. Por diferentes situaciones, ellos no son capaces de hacerlo. Entonces, ya también conocer la técnica para aspirar estas secreciones y mantener la boca y la vía respiratoria de nuestro bebé completamente limpia. El siguiente punto, los bebés prematuros tienen un riesgo muy elevado de tener retinopatía del prematuro. De nuevo, por el uso de oxígeno, como habíamos mencionado. Los bebés que tienen mucho oxígeno o por mucho tiempo, ese oxígeno es tóxico para su retina. Entonces, pueden quedarse ciegos si es que nosotros no lo revisamos. Y para eso, necesitamos estarlo llevando de manera constante con el oftalmólogo pediatra. Y también el tamiz auditivo, porque el bebé, debido a los fármacos y a otras intervenciones de la terapia intensiva neonatal, van a poder quedarse sordos o con algún tipo de deficiencia auditiva. Entonces, también será muy importante que lo llevemos a hacerse un tamiz auditivo que nos va a decir si nuestro pequeñito escucha y si escucha bien. Si no fuera así, podemos tratarlo de manera temprana y que entonces su cerebro empiece a desarrollar todo este entendimiento de los sonidos. Mientras que si dejamos muchos meses con sordera, va a atrofiarse cierta parte de su cerebro. Otro de los grandes problemas, una vez que el niño sale de la terapia intensiva, son las infecciones. Y de todas las infecciones, por supuesto, las infecciones de vías respiratorias van a ser las más desastrosas para estos pequeñitos. Entonces, la más común es la infección por virus incitial respiratorio. Y para esto, y para todas las infecciones de vías respiratorias, vamos a tener ciertas cosas que tenemos que hacer. Primero que nada, tenemos que asegurarnos de que nosotros tenemos todo nuestro esquema de vacunación completo. De esa manera, estamos protegidos nosotros y no le vamos a transmitir infecciones a nuestro bebé prematuro. Y lo mismo para todos los familiares que visiten a ese bebé. Todos deben tener todas sus vacunas al día. Incluyendo, por supuesto, la vacuna de la influenza. Dicho esto, ¿qué otra cosa podemos tener? Si una persona ya está enferma, no puede acercarse a nuestro bebé prematuro hasta que el bebé haya pasado varias semanas completamente aislado de estas personas. Hay que lavarse las manos con agua y con jabón siempre antes de tocar al bebé. Hay que cubrirse la nariz y la boca cuando tosemos y estornudamos y estamos cerca del bebé. Hay que limpiar y desinfectar las superficies, especialmente si vino gente que no son del círculo íntimo, digamos que viven en nuestra propia casa. Hay que evitar tocarse la cara sin haberse lavado las manos porque esto, por supuesto, favorece la propagación de los virus. Y hay que quedarse en casa si estamos enfermos. Entonces, si estamos enfermos, no hay que ir a la terapia intensiva, como habíamos mencionado, aunque queramos ver a nuestro bebé. Es importante también asegurar que el bebé recibe sus vacunas de manera normal. No porque sea prematuro, significa que no lo vamos a vacunar. Necesitamos vacunarlo. Y la familia también completa tiene que tener absolutamente todas sus vacunas. En los bebés que tienen muy bajo peso, es decir, menos de dos kilos cuando son egresados, puede diferirse, es decir, le damos un poco más de tiempo para administrar las vacunas de la BCG y hepatitis B. Es decir, estas sí las puedo retrasar un poquito si el bebé fuera muy, muy ligerito. Y, por supuesto, solo cuando lo manda el médico neonatólogo o el infectólogo. Finalmente, podemos considerar la inmunoprofilaxis de virus sensitiva respiratorio. Siendo el virus sensitiva respiratorio la más frecuente de las infecciones, hay anticuerpos monoclonales específicos que se le administran a los bebés prematuros para que no se vayan a infectar en este periodo crítico de su vida que podría llevarlos a tener una infección severa y tener complicaciones también muy severas. Finalmente, por diferentes razones, desde las hemorragias, la falta de oxígeno, las hipoglucemias, etc., el cerebro del bebé prematuro puede quedar también afectado. Y, entonces, tenemos que asegurarnos de que, así como lo llevamos para evaluarse de su retina, para asegurarnos de que no se quede ciego y evaluar que esté escuchando, para evaluar que no se quede sordo, también tenemos que evaluar otras cosas, como su capacidad motora, para ver que no tenga parálisis cerebral o algún otro problema motor, trastornos del aprendizaje, algún trastorno del espectro autista o TDAH. Todo esto son complicaciones frecuentes que pueden tener los bebés prematuros, de nuevo por el daño que sufrió el cerebro en las condiciones en las que nació. Y para esto, por supuesto, tiene que ir con un neuropediatra o un neurorrehabilitador. Esta sería una visión bastante general. Quiero, por supuesto, agradecer muchísimo a los miembros de Patreon, como Andrés Castañeda, María Eugenia y José Celarayan, que nos apoyan muchísimo para hacer este tipo de contenido. Ya después veremos mucha más información acerca de los bebés prematuros y nos iremos metiendo complicación por complicación qué es lo que encontramos y cómo podemos prevenir o asegurarnos de que nuestros pacientes o nuestros pequeñitos, si es que tenemos la mala fortuna de que uno de nuestros pequeñitos nace prematuro, qué podemos hacer para que tenga una vida mucho más rica y mucho más sana. Y les dejo las referencias, principalmente les sugiero este texto de Prematuridad y Retos, Prevención y Manejo. Es un fascículo que hizo la Instituto Nacional de Pediatría y la Fundación Con Amor Vencerás, muy bien explicado acerca de la prematuridad de manera bastante sencilla. Bien, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar cualquier duda en los comentarios para que podamos contestarla. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!